Anoche tuve un sueño muy raro. Estaba en medio de la nada. Mi Astra se estropeó y de repente apareció Claudia Schiffer. Imposible. Un Astra no se estropea. Lo mejor en tecnología alemana. Opel Astra, con una extraordinaria fiabilidad probada en más de 100.000 kilómetros. Es alemán. Ahora por 14.990 euros con 4.500 euros del equipamiento más tecnológico.